Vamos hasta Guanajuato Capital para saber qué está pasando en el Congreso de Guanajuato, precisamente, con Carmen Pizano. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria. Bueno, pues comentarte que ha sido una jornada bastante extensa aquí en el Congreso del Estado. Hay varios temas a tratar, pero si te parece, vamos con los más importantes. En primer lugar, estuvo aquí representantes de la comunidad lésbico-gay, sexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual. Vinieron a ver qué avances hay del pliego petitorio que presentaron en mayo pasado a los diputados. Estuvieron aquí un grupo de aproximadamente 10 personas y fueron atendidas por la presidenta de la mesa directiva, por Arcelia González González y por el secretario general del Congreso, por Cristian Cruz Villegas. Y después de una reunión de, ¿qué sería? Como 20 minutos aproximadamente, salieron, pero bueno, con la novedad, que no hay avances. O sea, la presidenta no sabía ni en dónde está el documento que presentaron en mayo pasado. La comunidad donde... ¿Lo presentaron ante la oficialía de partes o ante la Secretaría General? ¿Cómo es ahí? Bueno, en ese momento lo recibió, si mal no recuerdo, la Comisión de Igualdad de Género de Alejandra Torres Novoa. A ellos se les presentó el pliego petitorio. Fue cuando estuvieron esperando durante como tres horas a Héctor Jaime Ramírez Barba y que nunca salió atendido. Después de que Héctor Jaime se pronunciara, ¿verdad? En contra de los matrimonios del mismo sexo, ¿te acuerdas? Exactamente. Que criticara a Peña Nieto por eso. Exactamente. Por eso fue en esa ocasión al antiguo edificio la comunidad a presentar un pliego petitorio y ellos buscaban hablar con el presidente de la Junta de Gobierno. Estuvieron esperando hasta que terminó la sesión, fue también un jueves, y nunca los atendió. Y finalmente lo recibió la Comisión de Igualdad de Género y recibieron este pliego petitorio donde viene, entre otras cosas, primero el acceso a la salud, ¿no? Porque para que se les complica tener acceso a la salud en hospitales públicos, también... No los atienden. No los atienden, exacto. Entonces, otro de... Yo recuerdo ese pliego petitorio, precisamente, es la reforma al Código Civil para que se permitan los matrimonios entre personas del mismo sexo y evitarse este proceso legal de irse al amparo. Bueno, eran una serie de solicitudes las que presentaba en ese momento la comunidad. Bueno, pues ahora, después de seis meses, se presentan en el Congreso del Estado buscando, pues, que les digan, ¿no? ¿Qué avance está? ¿Si ya lo revisaron? ¿Alguna respuesta a este pliego petitorio? Y, bueno, recibieron... ¿Sencillamente lo perdieron? Pues, decía la presidenta que ella no sabe en qué estatus está. Lo que sí se sabe... ¿Se quedó en alguna caja en el traslado del viejo al nuevo edificio, como tantas otras cosas? Posiblemente, pero bueno, lo que sí les comentaba... Como la dignidad y la vergüenza de esta Cámara, ¿eh? Bueno, que se turnó la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Lo que yo no entiendo es por qué se turnó la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Pero eso les informaron. Avances ya, de manera específica, ¿qué es lo que se ha revisado? Pues, no, no los hay. Entonces, si estaría en archivo, estaría en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. ¿Es como negar el derecho de audiencia? ¿Por parte de los diputados, que son los garantes de eso? Porque ellos lo ponen en la ley, ¿no? Pues, mira, hoy ellos podrían argumentar o defenderse diciendo que lo recibieron. Estuvieron reunidos. ¿Y qué dijeron ante esto los representantes de la comunidad de la diversidad sexual? Que ellos esperan ya respuestas, porque son seis meses desde que presentaron el triego petitorio y no han recibido nada. Entonces, que ellos, como cualquier persona heterosexual, pues, tienen un derecho, que están pagando impuestos. Son sus representantes populares que esperan que ya no ha sido posible les den esta solución o alguna respuesta. Tenemos un inserto que comparto a mi compañero Alfonso Ochoa, que también estuvo siguiendo muy de cerca esta presencia de la comunidad en el Congreso del Estado, de donde habla Rubí Araujo, representante de la comunidad aquí en Guanajuato, capítulo. Lo escuchamos. Escucharlo. Adelante. Realmente no estamos tristes. Yo creo que debemos seguir luchando, tenemos que seguir luchando. Creo que esta marcha que hubo anteriormente, el Juro de la Familia Natural, sí ha causado una ola de violencia. Llevamos 22 chicas muertas en lo que va del año, chicas trans muertas en lo que va del año. Aquí en Guanajuato tenemos dos. Entonces, es el ponerte a pensar que este es un Estado laico, un Estado que se basa en leyes. No necesitamos que ahorita la gente a lo mejor nos ponga prejuicios y etiquetas. Lo que necesitamos es apoyo, porque realmente ahorita que se vio esta, este, que congelaron la iniciativa de Peña Nieto, se nos vienen tiempos aún más difíciles y siempre debemos estar más unidos. Entonces, es lo que venimos a pedir, seguridad principalmente, porque nosotros como mujeres trans no tenemos seguridad. No tenemos derecho a una identidad de género, no tenemos derecho a la salud. Y eso es lo que nosotros necesitamos, protección principalmente, porque sí afectó muchísimo que la religión y que la iglesia se esté metiendo en asuntos políticos. Bueno, no es Rubí la que habla, ¿verdad? Es otra chica trans. Es Giselle Valero. Parece, sí. Ella es de Salamanca. Carmen, Carmen, ¿te perdemos? Sí, yo también lo siento. A ver, es ese nuevo Palacio Legislativo. A ver, ya te he escuchado un poco mejor, adelante. Ya te he escuchado mejor, ok. Bueno, pues hasta ahí, con esta presencia de la comunidad lésbica, ok, aquí en el Congreso del Estado, pasaron a Pleno unos minutos, estuvieron ahí, incluso le dieron la bienvenida, la misma presidenta, les dio la bienvenida cuando estuvieron, qué sé, alrededor de 30 minutos, presenciando la sesión de Pleno, después se retiraron. Y, bueno, también comentaste que en el Congreso, otro de los temas que se abordaron el día de hoy en entrevista, pues fue la resolución de la Contraloría Interna, lo que ya platicábamos desde ayer, que se activa sin ningún tipo de responsabilidad, legislativa, civil, penal, por las observaciones que se presentaron por parte de la Junta de Gobierno de la República. Carmen, Carmen, te escucho muy bajito y hace un momento estaba excelente la transmisión, no sé qué pasaría, la conexión, pues. ¿Me escuchas? Creo que perdimos a Carmen, ¿no?